El secretario de Economía, el de Afonso Aguajardo Villarreal, participó del 23 al 25 de febrero del 2014 en la ciudad de Singapur en una reunión ministerial del Acuerdo de Asociación Transpacífico, proceso de negociación conformado por importantes economías de la región del Pacífico. Acompañan al secretario de Economía, el subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosengen, quien es jefe del equipo negociador de la dependencia. El objetivo de esta reunión es discutir asuntos pendientes con miras a la eventual conclusión de los negocios de este acuerdo. El secretario de Economía, el de Afonso Aguajardo, sostendrá encuentros bilaterales con sus contrapartes de Australia, Singapur, Japón, Canadá y Estados Unidos. El Acuerdo de Asociación Transpacífico es un tratado que considera aspectos adicionales a los de un simple tratado comercial, como son MIPIMES, desarrollado de capacidades comerciales, coherencia regulatoria, comercio electrónico, empresas del Estado, entre otras. Actualmente, los 12 países que integran este tratado representan el 38% del PIB global, 18% de las exportaciones mundiales, 21% de las importaciones a nivel internacional y 11% de la población mundial. Para nuestra visión noticias, informó Adriana Gómez.